¿Qué es FIEN Internacional? FIEN Internacional es una organización de derechos humanos que ha venido trabajando los últimos 30 años en el campo, en áreas rurales, por la protección y la realización del derecho a la alimentación de campesinos, campesinas, pescadores, pueblos indígenas, pastores y trabajadores y trabajadoras rurales. ¿Qué es FIEN? Nos parece que es una declaración fundamental para continuar mejorando el marco y la protección de derechos humanos a nivel internacional. Es todavía una tarea pendiente del Sistema Internacional de Derechos Humanos de entender mejor y proteger mejor la relación fundamental que existe entre la dignidad humana y la naturaleza. ¿Qué es FIEN? FIEN apoya de diferentes maneras a la vía campesina y a otras organizaciones sociales del campo que están luchando porque se adapta esta declaración. Damos apoyo en términos de argumentación legal, somos parte de la delegación que venimos y apoyamos entonces a los líderes campesinos y a las lideresas campesinas y de otros grupos sociales para que puedan intervenir en el marco de Naciones Unidas. Hacemos de igual manera trabajo de incidencia a nivel nacional y a nivel regional, conjuntamente de nuevo con las organizaciones campesinas y de otros sectores, para que en las capitales se dé la suficiente importancia y prioridad política a esta declaración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!